Messi quiere, Messi sueña, Messi acaricia, Messi al arco... ¡Gol! Messi, 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 fútbol, 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 genio, genio, genio Un país gritando por tu zurda, un país soñando por tu magia Un gol inolvidable para un momento de angustia Una alegría enorme, nos regala el mejor jugador del mundo Messi, 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 Argentina 1, Colombia 0 La pide Messi en la derecha Bien jugada por Messi la pelota, va a encarar Messi, escapa de barrio Sigue Messi, quiere pegarle, levanta para Prato ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino, Prato de cabeza! Siempre Messi ¡Viva Messi! ¡Viva el 10! ¡Todo de Messi! ¡Magnífico Messi! ¡Se la puso en la cabeza Prato! ¡Argentina 2, Colombia 0! ¡Gol! Enzo Pérez Marca Murillo Recupera Messi Para liquidarlo Messi enfrentó el arquero, tiene el tercero ¡Messi! ¡Gol de Di María! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino! El gol es de Di María La ovación es para Messi, por el taco, por el fútbol Por su magia, por su desborde Por tomarse el último segundo adentro del área Por dejarle servido el gol en bandeja a Di María Por el tiro libre, por el paso en la cabeza Prato Por este gol de Di María Los aplausos son para Messi ¡Argentina 3, Colombia 0 a los 39 del segundo tiempo! Lo liquida Di María, el autor del gol